Este corrido que canto Un corrido de adeberas El señor que lo compuso Nació en lo de carrera San Atlantecas es su estado Y los cuacos preferencia Desde muy chico aprendió Y hay que ganarse la vida Apostando a lo grande Desde morro en la movida Las carreras su delirio Y las damas su alegría Pa' pasar las mujeres en los caballos Pa' enamorar las flores y el canto Y esta noche canto con el alma A esa mujer que mi corazón reclama Para pasar un buen rato Vámonos para mi rancho Lo de carrera a mi pueblo Las carreras fui ganando Me toque ir pa' Sonora Porque nunca fui dejado Con el sombrero de lado Me vine para el caballo California el terreno Donde comenzó el mercado Andaba de arriba abajo De sol a sol trabajando Pa' pasar un buen rato Pa' pasear las mujeres en los caballos Pa' enamorar las flores y el canto Le recalco Zacatecas en mi estado Y en lo de carrera Donde yo fui criado ¡Ay no más! ¡Qué chuladio!